porque a ese nivel, al nivel de Claudio X. González, está el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Miren, ahora que estamos documentando cómo es que el hombre bebé y multimillonario Claudio X. González tiene que reconocer que México no se va a convertir en Venezuela, nos viene a la mente este material de archivo, hace algunas semanas nada más, no creo que sea muy antiguo, hace algunas semanas en la cueva de los malandros Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva salió a decir que cuando terminara el sexenio del presidente López Obrador, este pues no iba a poder presentarse en ningún lado, no iba a estar seguro en ninguna parte en México, que hubiera tenido que irse a La Habana, cuando parece que pues los que se van a tener que ir a otros lugares, entre payros y derivas, como dice Fernando Delgadillo, pues son otros. A ver, córrelo, don David. Y si no le va muy bien, La Habana, Cuba. Su exilio en La Habana, Cuba. Es el futuro del presidente López Obrador. Y además metió en esto a sus hijos. Sí, es el futuro para ellos. Si es que gana, incluso si gana Claudia Sheinbaum. Claro. Claudia Sheinbaum, si gana, lo va a traer algún día, lo va a invitar a comer, lo va a tratar bien, desde luego no lo va a perseguir. Pero qué va a ser el día a día, la vida cotidiana del presidente López Obrador, si bien le va a irse a encerrar a Palenque, si bien, y a lo mejor en Palenque sí sale y come por ahí unos tamales, va a ir a algún restaurante, pero mucho más de eso. De muy difícil. ¿Tú lo ves? El próximo año que vengan los Yankees, ahora sí con Aaron Judge. Si es que vienen, ¿lo ves en el Harbeloo? No, de ninguna manera. Bueno, a ver, yo le pregunto a usted. ¿Usted ve a Ciro Gómez Leiva comiendo en un restaurante junto a usted? Caminando en el parque, sentándose en la banquita a comerse su sándwich a la hora del lunch. ¿Usted se ve con Ciro Gómez Leiva viendo una película ahí en Cinépolis o Cinemex? ¿Usted se ve, cree que estaría muy tranquilo Ciro Gómez Leiva, quien por cierto ya fue víctima de un atentado contra su vida, pero usted va en su coche blindado. ¿Usted lo ve verdaderamente con la libertad de poder ir a andar en bicicleta y etcétera? ¿De verdad? No más pregunto, ¿eh? Esa es pregunta para usted, público consentidor de sin censura. Pero mire, a ese nivel están otros personajes que desafortunadamente detentaron o siguen detentándolos.